hola chicos qué tal bienvenidos un día más al canal como he visto que os encantó el vídeo que hice de la manicura en casa hoy lo vamos a hacer igual pero en las uñas de los pies hay veces que o por pereza o porque pensamos que no se ven tanto como las de las manos o simplemente porque no sabemos cómo hacerlo pues no les dedicamos todos los mismos que merecen pero eso se acabó hoy os voy a enseñar a haceros paso a paso una película profesional así que nada apaga del móvil poner una música así que os guste y empezamos lo primero que vamos a necesitar quita esmalte un recipiente grande con agua tibia crema exfoliante una lima para las uñas y otras así de éstas como para las gruesas y los talones un corta uñas y un palito de naranjo vale pues ya tenemos todo preparado así que vamos a empezar lo primero que tenéis que hacer si tenéis las uñas pintadas pues con el quitasmalte y un algodón lo quitáis bien para que no quede ningún resto y después metéis los pies en un recipiente con agua tibia que no esté muy caliente y muy fría durante como cinco o diez minutos los dejáis ahí un ratito para que se reblandezca bien toda la piel y así luego sea mucho más fácil quitar las pieles muertas y todos los piallecitos después de que me pasan estos minutos lo que podéis utilizar es una lima especial así para talones y durezas que bueno cada una pues donde veáis que lo tengáis más pues hay gente que tendrá el talón algunos por así por esta zona debajo de los deditos pues donde queráis y os dais bien y ya veréis que después de haberla extendido ese ratito en agua se van a quitar mucho mejor y ahora lo que podéis utilizar es una crema exfoliante especial para pies así os dais bien y vais a ver también como os quedan mucho más suaves después los enjuagáis bien con el agua y los secáis con una toalla ahora con el palito de naranjo quitamos los restos que nos hayan podido quedar por la uña acordaros tener mucho cuidado con las cutículas que no queremos desastres nunca las cortéis también puedes eliminar las pieles muertas con un alicate o un corta uñas lo que te sea más fácil como ya os he contado en otros vídeos yo nunca me corto las uñas me lo recomendaron una vez que solamente las limara y entonces luego así la verdad es que me funciona perfecto así que con una lima vais dando la forma que queráis ya sabéis a mí siempre me gusta más recta pero bueno cada una a la que os guste más a eso sí sin limar mucho los bordes en el caso de los pies hay algunas que tienen un problema añadido y son las uñas encarnadas esto es un problema importante que tenéis que tener cuidado así que yo si tenéis así como la piel alrededor de la uña enrojecida os duele al pisar o algo de eso ir siempre al podólogo porque va a ser el que nos va a solucionar el problema pero si estás en casa y te molesta mucho un remedio que casero que te lo va a aliviar enseguida es meter el pie o el dedo lo que prefieras en un poquito de agua caliente con un poquito de sal así diluida lo mezclas y lo metes ahí unos minutos y ya verás que vas a notar el cambio un montón te va a aliviar muchísimo ya tenemos dos uñas perfectas así que el siguiente paso es aplicar una buena base porque con eso no solamente las vais a proteger si os vais a pintar de algún color sino que además vais a prevenir infecciones y vais a fortalecer mucho más la uña así que os va a crecer con muchísimo más fuerte y para terminar nuestro ritual de pedicura vamos a dejarlo así al natural sin pintar ni nada solamente con una crema hidratante daros así un masaje bien por todo el pie hay un truco que hago cuando estoy en casa es que después de aplicarme el producto me pongo unos calcetines y así la crema hace mucho más efecto ya veréis bueno chicos espero que os animéis a haceros la pedicura en casa porque además de ser súper fácil ya veis que es muy barato y nada como siempre os digo dejadme en comentarios que os ha parecido si tenéis algún otro truquito más para compartir con las demás y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao